Hola amigos, buenos días, tardes o noches, captan extraña luz en los cielos de Chile y Argentina, comencemos. Se ha viralizado en las redes sociales estas imágenes donde se logra captar una extraña luz que surca el cielo nocturno, misma que fue avistada en varias ciudades de Chile y Argentina la noche de hoy miércoles 8 de mayo del 2024. Muchas personas asocian esta extraña luz al fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados, otros que se trata de drones, sin embargo, expertos manifiestan que se trató del cohete chino Long Mach 3B que dejaba satélites en órbita. Dime lo que piensan en los comentarios. Gracias por ver el video. Eso es todo amigos.